Steve vs. Vidal, tremendo batallón, ya sabes, suscríbete hermano y nada, vamos a guardar el tecno. Tú eres, tú eres, eh, con las manos para ti, yo, qué soporte, con las manos para ti, ok, 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 contamos, y dicen, 3, 2, soporte al tecno. Después de un tiempo que está en la semifinal, hoy día vine con estilo criminal, quién carajo me pone más vital, es el papá de Lido, igualito a Mr. Satan. Pero yo lo mato, por eso es que no está mal, la vida pone tú un café, eso no suena letal, no me voy a quedar en posición fetal, vísteme otra vez, eso es una piedra, pero piedra filosofal. La tengo en la mano, ¿sabes por qué? Porque he venido y yo me mantengo de pie, está bien que tú mantengas tu nivel, pero como parafraseando a deforme el galinier, así cualquiera lo hace, cualquiera te mete letras, se escucha rap, underground y frases caretas. Loco, yo sé que en octavos eras bueno, pero fuiste de menos a más, o de más a menos. Es como preguntar que esa huevada a mí no me llega, a mí no me llega, si me gané este puesto ya no es como las huevas, tanto miedo tienes que te represente sangre nueva. Hace la mano y me interesa, ¿qué? La mano le pesa, si llegué aquí, esa va a ser de sorpresas, siga lanzando la mano, ¿quién quiere su cabeza? Yo la parto, mi bonito, y tu campeoncito para mi distrito, entonces voy a cortarte en pedacitos, para que todos puedan probar solo un poquito. Yo te doy cuenta, triste idiota, en el tiempo que solo fui de abrir la boca, estaba lanzando Red Bull y buena copa, mucho bebiendo Red Bull con la copa rota. ¡Tiempo! ¡Fuerte las palmas! ¡No! ¡Cabre cuarenta segundos, cuesta! ¡Ey qué puede, bueno! ¡Con la mano para el pirotero! ¡Ok, ok, ok! ¡Man arriba, mano arriba! ¡En tres, dos, cuatro, tres! Yo voy al ZHP, pero no es indecente, es más, debo demostrar que tú no eres un delincuente. Yo no tengo miedo a que te represente Pero no se aburre en el que te encuentras al frente Tu vida se va a hacer repetimiento Yo estoy aquí y puede ser mi momento Agradezco a ustedes y tus gracias al evento Pero no he salvado el nombre, aquí te pasa tu talento Y es porque yo te lo cuento No me avergüenzo lo que pienso, lo que siento Sonrisa por fuera, me siento muerto adentro ¿Quieres saber quién soy? NaviRap lo que represento Para dejarte contento Sigues ganando el movimiento Si trabaja en colectivos, ¿estás contento? A la plata viene sola, pregúntale el alimento ¿Cómo viene el alimento? Si está sonrisa pero no siente adentro Tu vida si se basa en arrepentimiento Y si tengo que decirte la fuerza a la cara, lo siento No se aburen de que estás al frente No se aburen de que este campeón es siempre loco Eso se llama mantenerse vigente Porque es fácil de subir, lo difícil es mantenerse No se aburren, esa cuestión es con mucha torpeza Alcen la mano, quien quiere mi cabeza No lanzo la suya porque al toque la regresan No se aburren, esa cuestión es con mucha torpeza ¿Por qué me la regresa? Yo ya tengo neuronas, no quiero la mierda esa ¿Qué me va a decir? No puedo conocerse ahora por ti Sabes que la sangre nueva no me hace daño Pero a ver si es campeonando durante siete años Tiempo, fuerte las palmas por los dos Cuatro por cuatro, comienza el stick Cuatro por cuatro ¿Sabes qué? No se me derrumba Me acuerdo que antes dijo los viejos a la tumba Es cierto, los viejos a la tumba Pero yo soy inmortal porque lo hizo el buba Pero tú solo te disfrazas de un disfraz Entonces, si estás muerto, muere en paz Es que ya creciste, no puedes crecer más Vete de la fila, te espera uno atrás Te espera uno atrás y me tengo que ir Pero para ganarme no es capaz ¿Entiendes? Te disfrazas de un disfraz A la mierda, qué incoherencia ¿Qué chucha más? ¿Qué chucha más? ¿Pero quién quiere? Respondan Pregunta tú dónde estás Yo estuve en el sitio, llamó Rapsonda Tú te vas para allá y yo paso de ronda Siempre con la misma porquería Yo estuve en el sitio, vaya fantasía Yo también estuve ahí un día Incluso estuve mucho antes que tú existías Pero el tiempo ya no retrocede Antes en colectivo con tu amigo solo llegaban nueve Ahora sí, ¿qué procede? Ya no los decido yo, lo deciden ustedes ¿Por qué metes presión al jurado? ¿Acaso te sientes tan incapacitado? ¡No! ¡No, no, no! Convierte tus quejas, pero en full night No, 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 esto de full night me parece clavada Me parece repetida a todo este camarada Yo critico porque no me quedo en nada No necesito criticar esa base de la mirada Tiempo, fuerte las palmas, hermanos Jurado en 3, 2, 1 ¡Este!